Bueno, la lucha es que nosotros ingresamos en el año 2016 en el programa Familias Solidarias. Recibimos a Peque con 34 días de vida, exactamente el día 22 de diciembre del 2016. Y bueno, el día... los tiempos se fueron venciendo. Ustedes saben que el tema del plan Familias Solidarias tiene una duración de 90 días, con la posibilidad de que extraordinariamente se sumen 90 días más. Y casi cuando se habían triplicado los tiempos y nos dijeron que Peque iba a ir a adoptabilidad, el día 2 de febrero nos presentamos como guardadores preadoptivos de Peque y de sus hermanos. En el Tribunal de Primera Instancia de Villa Constitución, único tribunal de familia. Y bueno, mientras el juez tardó 3 semanas en respondernos si daba lugar al pedido nuestro, rápidamente se activa el tema del Estado y la Justicia. Habilitan un matrimonio que fue por una de las hermanas y de un día para el otro se empezó a habilitar una adaptación entre Peque y un matrimonio. El día 4 de abril nos atiende Analia Colombo, la defensora del niño de la provincia de Santa Fe. Una reunión preciosa, parecía que lo que venía dándose se iba a revertir. Nos planteó como defensora del niño de la provincia de Santa Fe que lo que estaban haciendo con Peque era vulnerar sus derechos, que en menos de 10 horas de vinculación con este matrimonio, con el cual no tenemos ningún problema porque no lo conocemos, nos encontramos que Peque se iba llorando y volvía llorando a los gritos. Esto hacía que el compromiso de la dirección de la defensoría era que al día posterior, el día 5, se iba a resolver esta situación, se le iba a dar el tiempo que necesitaba el bebé para vincularse, se iba a dar también la posibilidad de escucharlo, a ver si realmente el bebé quería seguir estando en nuestra familia o se quería ir. Y al día posterior solo aparecieron dos funcionarios de la defensoría que solo fueron conmovedores y en el mismo momento donde estábamos en una audiencia con el juez y alrededor de 10 o 12 especialistas en ruagas, en niñez y no sé en cuantas cosas, se lo llevaron a Peque corriendo como el peor de los delincuentes, sin la posibilidad de darle un beso, sin la posibilidad de darle su mamadera, su muñeco percherón, sus ropas y de darle ese beso para decirle que íbamos a seguir peleando por él.